Llega el momento de Mundo a la Moda con Tendencia. El día de hoy estaremos entrevistando la maestra Janina Sarr, que seguimos con Adamés Espíritu, un reconocido estilista, que también hablará de damas, pero en el aspecto de estilismo, peinados y maquillaje. Seguimos con nuestros expertos. Hola, mil gracias Francisco Alberino, mi hermano, por invitarme a este bello programa y tan fashion como siempre de Vanidosos. Hoy les vengo más o menos a decirles el tipo de vestimenta que vamos a utilizar ahora en primavera-verano. La colección recientemente que presenté en Miami es Asia Bayani Nazar y está compuesta por túnicas, como siempre, como lo tengo acostumbrado, a todo lo que son los colores brillantes, colores neones, todos los cuellos, como siempre, todos trabajados en piedras semipreciosas. El tema principalmente que está ahora mismo en boga, que es el de la flor y la fauna, que es todo lo que es la selva, los animales, los papagayos, las hojas, las palmas. O sea, tengo una colección bastante fluida, con texturas como son los chifones, las gasas de seda, y todas con ese toque, como yo diría, de lo que es como un animal, animal print también. Todas combinaciones, como les dije anteriormente, como tipo selvático. Luego ya y más adelante ya le voy ya a dar lo que es la propuesta de otoño-invierno, que ahí no voy a decirlo todo porque tienen que seguir en Vanidosos. O sea, tienen que seguir siguiendo a ese gran programa que está tan de boga ahora con todos los fashionistas, con mi hermano Francisco Alberino. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos de Vanidosos, en esta oportunidad estaremos hablando sobre las tendencias de primavera-verano 2014, con una propuesta en tonos pasteles que sin duda se ha convertido en la favorita de muchas y muchos que optan por el buen gusto y el buen vestir para esta temporada. Desde los tonos pasteles, los estampados botánicos, que se han convertido en una de las tendencias más esperadas y con mucha demanda, desde el año pasado hemos podido ver en diferentes pasarelas internacionales esta propuesta donde diseñadores pues optan por dar un poquito de color y dar un poquito de, vamos a decir, que se arriesgan un poco y salen de esa cotidianidad y pues proponen esta idea de estampados botánicos y de combinar diversos estampados ya sea por las flores o por líneas geométricas, en fin. Hay un sinnúmero de propuestas que sin duda son las favoritas de muchos.